El Deporte Urbano, ATU, el señor José Aguilar Reategui, tiene un pasado que hoy la Fiscalía también investiga por colusión agravada. En 2018, cuando era funcionario del entonces presidente Martín Vizcarra y se desempeñaba como director de movilidad en el MTC, de pronto lo movieron de puesto, de un momento a otro. Es decir, el hoy jefe de la ATU dejó su cargo para asumir otro totalmente distinto. Y ahí, en esa posición, firmar un importante contrato de más de 500 millones de soles. Es precisamente ese contrato el que hoy está bajo sospecha de direccionamiento para favorecer a una empresa. La exclusiva es de Iván Escudero y Juan Carlos Vera. El gran proyecto nacional de llegar con Internet a todos los pueblos más alejados del Perú. Esta es la historia poco conocida de un actual alto funcionario del gobierno de la presidenta Dinabón Loarte. Un funcionario denunciado por colusión agravada por actos realizados cuando, paradójicamente, era funcionario del gobierno de Martín Vizcarra Cornejo. Delito, colusión agravada y otros. Disposición de formalización de investigación preparatoria. En ese momento, ¿quién estaba en la presidencia de la república? El señor Vizcarra. Martín Vizcarra. Correcto. Formalizar la investigación preparatoria contra José Aguilar Reategui, como autores del delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión agravada. Él es José Aguilar Reategui. Y por estos días, es el presidente ejecutivo de la AATU, nombrado en el actual gobierno de Dinabón Loarte. Pero la historia que hoy les contaremos ocurrió en el 2018, cuando Aguilar era alto funcionario del periodo de Martín Vizcarra. Se declara complejo la presente investigación. Por esas fechas, el actual jefe de la AATU tenía a su cargo una de las direcciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones más importantes. Sin embargo, por un corto periodo, le encargaron otra secretaría técnica, que, en resumen, debía firmar un importante contrato de más de 500 millones de soles. Para hablar del tema, hemos convocado a José Aguilar, director general de Políticas y Regulación en Comunicaciones. Era el contrato de la famosa retorsal, una de las obras emblemas del gobierno del apodado lagarto, que consistía en llevar Internet a poblaciones más vulnerables del país. Y es precisamente ese contrato el que hoy está investigado por el Ministerio Público, y coloca a José Aguilar en el ojo de la tormenta judicial. En cuanto a José Aguilar Reategui, secretario técnico del FITEL, se le imputa la presunta comisión del delito de colusión agravada, al haberse concertado, atribuyéndosele a haber desarrollado las siguientes conductas. Haber aceptado el cargo de secretario técnico del FITEL, de manera direccionada con el único objetivo de encargarse de la etapa final. Durante el gobierno de Martín Vizcarra, José Aguilar aceptó un cargo por encargatura, solamente por dos meses. Y en esa ventana de tiempo, firmó un contrato de más de 500 millones a favor de una empresa, que había quedado en segundo lugar en un concurso público. El único contrato que tocaba firmar era ese contrato, era el único que estaba pendiente de firma. Es decir, que usted asume por dos meses y firma este contrato que hoy es motivo de una investigación fiscal. Correcto. Para la fiscalía, diversos funcionarios del MTC se unieron para que la empresa que había resultado ganadora, originalmente, sea retirada del tablero de forma ilícita, para, así, poder beneficiar a quien había quedado en segundo lugar. Evidenciándose de esta manera, que el rol funcional del citado denunciado, en dicha licitación, se circunscribió al acto final, así como la concertación de favorecer a Yilat desde su cargo público. Para la investigación, la conveniente firma de José Aguilar, el hoy presidente de la ATU, cerró irregularmente un círculo de cientos de millones de soles. Hoy, estos son sus descargos. Cuando usted era funcionario primero del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿quién era el ministro en ese momento? El ministro en ese momento, bueno, yo he trabajado con varios ministros. Correcto. Cuando se daban los hechos que mencionas, era el señor Trujillo. Elmer Trujillo. En ese momento, ¿quién estaba en la presidencia de la República? El señor Vizcarra. Martín Vizcarra. Correcto. Curiosamente, el ministro y presidente que le dieron la confianza, son los hoy involucrados en la entrega de coimas por favorecer a empresas en obras públicas. ¿Sabe usted qué le imputa la fiscalía en esta preparatoria? Sí, pero como te comentaba, mi participación en todo caso, yo, se tomó una decisión, el comité de preinversión, el concurso lo lleva a cabo preinversión. Correcto. En efecto, esta millonaria obra nada tenía que ver con la dirección que ocupaba en aquel entonces Aguilar. Igual, fue llevado y nombrado por encargo como secretario de FITEL, lo que hoy se conoce como PRONATEL, el Programa Nacional de Telecomunicaciones, donde sucedieron los hechos. El mismo José Aguilar acepta hoy que el cargo que tenía era un opuesto a donde lo pusieron, pero igual aceptó. El concurso lo lleva a cabo preinversión. Correcto. Yo era el director general de Políticas y Regulación y Comunicaciones, y no tenía ninguna injerencia en ese tema. ¿Tampoco con FITEL? Tampoco con FITEL. ¿Y por qué lo nombran ahí a usted de encargado? Porque generalmente cuando queda una plaza vacante, deciden y nombran a alguna persona, algún director que pueda asumir las funciones. Pero usted me dice que donde estaba usted y donde fue designado por encargatura eran cosas distintas dentro del mismo MTC. Correcto. Gracias. ¿Por qué a usted se ha preguntado eso? Me imagino que por el trabajo que realizaba como director de Política y Regulación y necesitaban encontrar a alguien provisionalmente. Y es justamente su designación provisional, en algo donde no tenía nada que ver, lo que para la Fiscalía resulta altamente sospechoso de ser direccionado para favorecer a una empresa. Haber aceptado el cargo de secretario técnico del FITEL, de manera direccionada, con el único objetivo de encargarse de la etapa final y conseguir que Gilad Networks pueda hacerse de los proyectos. Así, la trama se transforma en probable corrupción. Nuevamente, en el gobierno de Martín Vizcarra. En cuanto a José Aguilar Reategui, secretario técnico del FITEL, se le imputa la presunta comisión del delito de colusión agravada, atribuyéndosele haber desarrollado las siguientes conductas. Contra las imputaciones, Aguilar Reategui responde. ¿Cuántos días estuvo usted como encargado en FITEL? Aproximadamente dos meses. Porque la tesis fiscal dice que justamente usted era necesario para la hipótesis criminal que maneja la Fiscalía, que usted debía ser la persona que firme el contrato. ¿Qué fue lo que hizo finalmente? Entiendo así. Correcto, pero nuevamente, había una decisión tomada previamente, con lo cual, así no fuera yo, fuera cualquier otra persona que estuviera en ese puesto, tenía que seguir con el trámite correspondiente. Pero el actual jefe de la ATU no firmó cualquier contrato. Firmó uno por 150 millones de dólares, más de 500 millones de soles, y no firmó nada importante más. Digamos que estuvo usted en un periodo corto. Correcto. ¿Cuál fue el contrato más importante que firmó en ese corto periodo que subió usted en FITEL? El único contrato que tocaba firmar, no es que había un menú de opciones para seleccionar un contrato, era ese contrato, era el único que estaba pendiente de firma. Es decir, que usted asume por dos meses y firma este contrato que hoy es motivo de una investigación fiscal. Correcto. ¿Quién lo nombra finalmente usted como encargado de FITEL? Recuerden que las resoluciones son firmadas por los ministros. Correcto. En ese caso, el ministro Trujillo. El ministro Trujillo. Él lo designa usted como encargado de FITEL. Me encarga temporalmente. Pero ahí no queda todo. Para la fiscalía, no solo hubo colusión, sino pérdida de millones de dólares para el Estado. Para usted. Evidenciándose de esta manera, que el rol funcional del citado denunciado, en dicha licitación, se circunscribió al acto final, así como la concertación de favorecer a Yilat desde su cargo público. Ocasionando que el Estado desembolse aproximadamente 8 millones 650 mil dólares más de lo que se había contemplado en el proceso de adjudicación. Y es así que ese concurso, es importante mencionar, era llevado a cabo por proinversión. Es que me encargan provisionalmente la Secretaría Técnica del FITEL. Y luego, con lo cual, y ahí remarco, la fecha, la decisión, se tomó antes que me designaran temporalmente. Hoy, el presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao tiene sobre sus hombros una investigación fiscal que se penaliza con cárcel. La investigación ya cuenta con un testigo en reserva que viene confirmando la hipótesis fiscal. La fiebre de exfuncionarios vizcarristas investigados llena una lista cada día más extensa. Como Aguilar, varios son jefes en este gobierno.